Música Esta va a chumpar, no apagar las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas, ya no pienses más En nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado, y porque puedo Vener el cielo, besar en tus manos Sentir en tu cuerpo, decir en tu nombre Y las caricias, serán la brisa La vida del fuego, de nuestro amor Vener el sol Amor, ser luz de noche, ser luz de mi día Vener el mundo con un segundo Y las caricias, serán la brisa La vida del fuego, de nuestro amor Y las caricias, serán la brisa Y el tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son visibles Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Es que se reconoce Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir en tu cuerpo Así en tu nombre Y las caricias, serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Puedo ser luz de noche Sin luz de día Sin luz de día Sin luz de día Segurar el mundo con un segundo Y las caricias, serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor En el amor De nuestro amor Gracias por ver el video.